Llegó la era de los vehículos eléctricos con una docena de modelos en el mercado y muchos más que vendrán pronto. Con torque instantáneo desde el primer toque, estos vehículos eléctricos son más diversos de manzana y la condición ya. Llegaron los autos eléctricos. En fin, para que te presentes, descubre más en plug-inthepresence.com Toque, toque. Cante. El uso de la arma de monóxido D y de monóxido de carbono en viviendas. Esto fue hace 5,7 años. Cante. Cucu, cucu, cucu. Tire un beso, tire un beso. Bien. Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Ay, qué rico. Tire un beso.